Producto de las lluvias, un deslizamiento de tierra producido por las lluvias se suscitó en el cantón Ponce Enríquez, provincia de la Azuay. El aludio taponó cerca de 500 metros de la principal vía que conduce al sector minero Bella Rica. Más de 400 familias quedaron aisladas. Los detalles en la siguiente nota. Lluvias continuas debilitaron este cerro ubicado en el sitio El Dorado, en el cantón Camilo Ponce Enríquez. La filtración del agua originó que la montaña entera se derrumbe causando desastres a su paso. Un deslizamiento natural por la saturación de las lluvias permanentes y gran intensidad que ha habido en los últimos días. Tenemos mucha agua en estos frentes, especialmente en los taludes, saturaron y por esto se dio el deslizamiento. Fueron cinco hectáreas las que sucumbieron. El material pétreo no solo afectó la vía, también tumbó el sistema eléctrico y se llevó 500 metros de tubería de agua potable que estaban listas a ser inauguradas en estos días. Y esperemos los próximos días hacer una evaluación del daño que se ha causado al proyecto regional de agua que nos sirve en la parte baja del cantón. Veinte compañías mineras y tres asentamientos han quedado aislados debido al derrumbe. Se está improvisando una vía alterna, entre tanto las personas realizan un verdadero vía crucis para llegar a sus hogares. No nos ponemos la vuelta por allá, venimos por acá, siento que más cerca por aquí para trasladar, sacar la posse y tú y tú eres una sola. Esperemos que al menos la gente en estos días entienda que no podemos arriesgarnos a pasar aquí, ni siquiera caminando. Maquinaria municipal se suma a la limpieza. Se desconoce si existen víctimas en los miles de metros cúbicos que cayeron. Un vehículo fue sepultado parcialmente mientras dos viviendas sufrieron afectación. ...y cuatro comunidades.